Echando la mano, dice, quiero mandar un saludo para, muy en especial, para los amigos de San Pedro, para Nadia, para Vanessa, para Sarai, Edith, Fernando, Cristian, y el promocionismo, el Bones, 100%, Gord, 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 Gord. La sensación del momento. Vamos a ver. Estamos a ponerlo robando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En Santiesa, la salsa, el barco. Vamos a ver. Vamos a ver. La música. Vamos a ver. La música. Vamos a ver. 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 Vamos. Echale, dale, 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 dale. Echale, dale, 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 dale. Echale, dale, 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 dale ¡Vamos, los amartizas! 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 Gracias por ver el video.